Música Bien, nos encontramos en nuestra municipalidad de Chancos, hoy muy temprano la Serenidad de Salud del Maule entregó ya la confirmación del primer caso de COVID-19 en nuestra comuna de Chancos para saber más antecedentes nos encontramos con nuestra alcaldesa, la señora Viviana Díaz Mesa la directora también del hospital doctor Benjamín Pedreros, Angélica Vera Pérez también con el doctor Genaro Castillo integrante de nuestro consejo municipal también los directores del departamento de salud y también educación para conocer de este antecedente que fue comunicado el día de hoy. Alcaldesa lamentablemente se confirma el primer caso en nuestra comuna Bueno, muy buenas tardes estimados chanquinos y chanquines con autoridades de la comuna queremos informar el primer caso de contagio de coronavirus en nuestra comuna. Lamentamos profundamente que así sea desde ya le enviamos cierto un cariñoso saludo a la persona a su familia y por supuesto comentarles a ustedes que esto ya es una información fidedigna yo me he comunicado vía telefónica con la Ceremi de Salud donde ella me informa que es una persona adulto mayor que corresponde a nuestra comuna de Chancos y que se encontraba hospitalizado en el hospital regional de Talca desde el día 13 de abril y habría consultado por otra patología al aplicarle el examen de coronavirus este habría dado positivo por lo tanto tenemos que informar cierto a nuestra comunidad de que efectivamente ya tenemos el primer caso de coronavirus en nuestra comuna el llamado es a la calma y por supuesto seguimos cuidando y manteniendo cierto todas las medidas que nos puedan prevenir de esta pandemia también nos encontramos con la directora del hospital doctor Benjamín Perero de Chancos la directora Angélica Vera Pérez directora nos puede confirmar si este caso se vio acá en nuestro principal centro asistencial bueno buenas tardes como mencionaba recién la alcaldesa efectivamente tenemos el primer caso de coronavirus positivo en nuestra comuna sin embargo este paciente no pasó con los centros de salud de nuestra comuna el paciente fue atendido en otro centro de salud de una comuna aledaña y posteriormente en el hospital regional de Tancan donde está hospitalizado desde el día 13 de abril esperando una cirugía por lo tanto el paciente corresponde a nuestra comuna por eso estadísticamente se refieren a la comuna de de chancos en relación a la trazabilidad del caso y el estudio del caso eso le corresponde a la serenidad de salud por lo tanto ellos van a tomar contacto tanto con la familia como seguir el estudio con el con el paciente individualizado doctor también nos encontramos con el doctor Genaro Castillo de nuestro hospital nos encontramos con el doctor Genaro Castillo de nuestro hospital con quien también sería interesante conocer doctor cuántos exámenes se han realizado con respecto al coronavirus acá en nuestra comuna de Chanco buenas tardes en el hospital se han realizado aproximadamente 20 exámenes de coronavirus en nuestra comuna desde ellos los que han pasado y se han tomado en el hospital han sido negativos lamentablemente el primer caso que tenemos ahora es positivo el que se ha informado desde parte de la Ceremi pero este es un llamado a la calma y a reforzar las medidas de protección de la de la reforzar las medidas de protección y el uso correcto de la mascarilla de mantenerse en sus casas y estar en resguardados el aislamiento social que se llama entendemos que hay muchas cosas que hacer en la comuna en relación a trámites cosas que ustedes realizan normalmente pero el llamado es a quedarse en sus casas tratar de evitar el contacto social lo más posible salir solo lo necesario ese es el llamado y a quedar tranquilo que se ha estudiado